92.9 FM, la clave, me escucha. Y estamos ya con la última entrevista de esta mañana con el vicepresidente de la democracia cristiana, Humberto Buroto. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Esa voz, esa voz grave de varito, ¿no? ¿Te sacaste? Es que tengo la voz baja, estoy un poquito más agripado. Estaba agripado, sí. De repente pensé que iba a entrevistar a Leonardo Fabio. Gracias. Me gustaría cantar así. Oye, Humberto, ¿qué tan entusiasmado está la democracia cristiana con el apoyo que le brinda a Gabriel Boric? Te lo pregunto, y voy a hacer un contexto, Pequito. Te lo pregunto porque, de alguna forma, le preguntamos lo mismo a Silvia Izaguirre en Tolerancia Cero la semana pasada, este domingo recién pasado, y ella reconoció que era el mal menor. ¿Qué tanto Gabriel Boric es el mal menor para la mayoría de los demócratas cristianos, y por lo tanto hay que apostar por él antes que por el adversario? ¿O si es que hay algún grado de involucramiento, yo te diría más, mucho más contextual en eso? Efectivamente, digamos, la decisión del pueblo de Chile dejó a la democracia cristiana, o a quienes votamos por proboste, fuera del gobierno. Cualquiera de los dos que gane son coaliciones en las cuales uno no va. Por lo tanto, cuando en la Junta Nacional, y el debate que tuvo la ADC de qué hacer en segunda vuelta, que es el debate que tienen que hacer todas las organizaciones ahora que en Chile existe este mecanismo de segunda vuelta, es sobre la base de la ética del mal menor, claramente. Pero el razonamiento no es un razonamiento baladí, es un momento muy especial. Para la democracia cristiana es fundamental que estamos en un proceso constituyente, y un candidato está contra el proceso constituyente, y Boric está a favor del proceso constituyente. Para la democracia cristiana no es menor esta definición, porque es ganar el candidato que está contra el proceso constituyente, que se ha manifestado por el rechazo, que está en contra de que hubiera una convención constituyente. Vamos a tener una colisión entre el ejecutivo y la convención constituyente. Y esto es, claro, alguien podría decir, corresponde a la ética del mal menor, porque uno está a favor y el otro es contra, pero es un tema de fondo, de fondo de la futura convivencia del país y de la crisis política que esto desata. El segundo elemento, ya más de la lógica del mal menor que discutió la democracia cristiana, es que es bastante muchos parlamentarios, Matías Boca, alguien que podría decir, Matías Boca es más conservador, lo reconocían en Boric que a la hora de discutir el problema de la democracia se había opuesto incluso a propios aliados, los comunistas, cuando se discutió sobre Venezuela, Nicaragua o Cuba, y él rechazaba la dictadura en todos estos países y las calificaba como dictadura. Y por el otro lado, el otro candidato, le gusta Trump, le gusta Bolsonaro, le gustan las soluciones populistas autoritarias pardas o de derechas, en una posición muy de ultraderecha. Entonces, claro, el debate racional fue para ir la comparación de los dos candidatos y efectivamente, si no unánime, fue sobre el noventa y tanto por ciento, la Junta Nacional aclamó o decidió, digamos, por una mayoría muy extensible, apoyar a Gabriel Boric. Y por cierto, hay entusiasmo, hay gente que está por defender el proceso constituyente y considera que esto es relevante y que votar por CAF sería poner en cuenta lo que votó el 80% de los chilenos. Ahora, Humberto, déjame hacerte una pregunta ahí sobre esa situación. El hecho de llamar a votar, digamos, por Gabriel Boric a los demócratas cristianos, pero declararse simultáneamente de oposición, ¿cómo se entiende eso? ¿Cuál es la lógica de eso? La lógica de eso es que el mecanismo de decisión es la primera elección, por eso que se llama elección a la primera, en la que se elige cuáles son las alternativas que pueden ganar, y la después es balotaje, es decir, resolver cuál de ellas está mejor posicionada para tener la mayoría absoluta. Si no hubiera balotaje, pueden haber gobiernos de minoría. Por ejemplo, en el caso nuestro habría ganado José Antonio Casco en un 27% y estaría terminada la elección. Y antes existía el Congreso, ¿no es cierto? El Congreso definía entre las dos primeras mayorías para asegurar, digamos, una gobernabilidad, a dar una decisión final. El caso de Allende, el año 70, ¿no? Y en este caso, al existir balotaje, este es el primer balotaje en el cual las minorías o la dispersión fue tan grande. No es el balotaje de Ricardo Lagos con Lavín, que bordearon el 50% de los dos candidatos, que fue el fotográfico. Y los otros balotajes fueron más fomes porque estaba muy clara la diferencia y había un triunfo claro. Pero tal vez Guille, digamos, tuvo algún... Guille Piñera tuvo algún tipo de sorpresa con la votación. Precisamente porque quienes quedaron fuera en esa época, el Frente Amplio, se demoraron en decidir y después decidieron ambiguamente, ¿no? Pero este balotaje es bastante complejo. De hecho, incluso con nuestro apoyo o por el otro lado, el apoyo de cierta parte de la derecha, acá no está dicha la última palabra. Esto va a depender del nivel de participación de la gente. Y ahí es lo que me preguntaste con la entusiasmo. Y de ahí que muchos demócratas cristianas están muy entusiasmados repartiendo volantes en la calle y hemos tenido disidencias que han tenido que ser sancionadas. Muchos de los casos hasta ahora. Entiendo que fue el caso de Adolfo Saldívar Palma, ¿no? El hijo de Adolfo Saldívar, que allá se había retirado él de la democracia cristiana para formar el PRI. Sí, mira, hay una cosa muy interesante. Adolfo Saldívar Palma es un militante que ha tenido muy poca vida partidaria. Yo lo conozco. No corresponde, digamos, a la actitud política del padre, que era un gran político, muy activo, fue presidente de la ESE, senador, pero en los derechos humanos. Era muy radicalizado también en algunas cosas. No, él salió delegado a la Junta por primera vez en su vida ahora, participó en la Junta y fue el único militante que postuló derechamente a apoyar a CAF. Y por lo tanto perdió rotundamente la Junta. No provocó ningún impacto, provocó mucho rechazo. Pero después él hizo una cosa que no tiene nada que ver con tener una opinión de minoría. ¿Qué hizo? Salió en los medios y apareció trabajando por CAF. Y eso, obviamente, el Tribunal Supremo de la democracia cristiana actuó de oficio y unánimemente lo expulsó. Es un partido que tiene crisis orgánica, porque alguna vez tuvimos una organización mucho más fuerte que ahora, pero no una montonera, no una institución. Oye, Humberto, y desde el punto de vista de lo que fue esta votación de primera vuelta, ¿qué mensaje le manda a los partidos que han tenido posiciones, pero absolutamente rutilantes desde 1990 hasta ahora? Que no tengan candidato en una segunda vuelta presidencial. ¿Te están diciendo algo eso? ¿Hay algo que más tarde van a decir no lo pudimos ver? Bueno, yo creo que hay varias cosas, digamos. Una, la más importante, es que en este minuto los partidos que tú denominas tradicionales han sufrido el castigo de la ciudadanía. La democracia cristiana está asumiendo esto como... Bueno, fuimos castigados por algo. O sea, no estamos representando a la gente como la representábamos. Tenemos que volver a recoger la demanda, a debatir con la gente y a volver a articular lo que son las demandas ciudadanas en un proyecto político. Esa es la función de los partidos, que la gente puede demandar cosas concretas, pero los partidos tienen que desarrollar propuestas que sean viables, factibles, que interpretan lo que la gente necesita para poder darle solución a un problema tal o cual. No significa decirle que sí a las personas. A veces la gente pide cosas que son imposibles o descabelladas, pero captar correctamente las necesidades profundas y priorizar en la acción política, respuesta a eso es la tarea de los partidos. Y lo que nos dijo la ciudadanía es que lo habíamos hecho muy mal en esa materia. Obviamente hay un reproche a los elementos de corrupción, hay un reproche a la división, eso de que los parlamentarios de la democracia cristiana voten por un lado y para el otro, que desperfila. Esa es la lógica profunda. Hay un castigo y ese castigo es un problema mayor también que el que he denominado yo crisis de representación, que se traduce también en una crisis institucional. En el fondo yo creo que lo que está sin legitimidad es nuestra estrategia de desarrollo. Cuando la mayor parte de los chilenos creemos que el sistema debe ser cambiado es porque la estrategia de desarrollo, porque no es solo como da pensiones, sino que es parte del sistema, del fondo de capitales que se trabaja en Chile. Está todo cuestionado. Cuando vemos además la crisis de las otras instituciones, vemos que la credibilidad pública también está en crisis, ¿no es cierto? Carabiner, la Fuerza Armada, la Iglesia. Yo diría que los medios de comunicación también. Lo que pasa es que hay muchos que no quieren ver hasta dónde llega la crisis de representación y la crisis institucional. Vivimos también a nivel planetario una crisis de legitimidad de la democracia liberal. Y por eso surgen estos populismos pardos o rosados, ¿no es cierto? De izquierdas o de derechas. En tantas partes del mundo, ¿no es cierto? Eso explica que un país tan ordenado en su democracia haya tenido a Donald Trump, digamos, ¿no es cierto? Un personaje anómalo dentro del Partido Republicano. Bueno, y la ciudadanía nos castigó. Ahora, el mensaje también, y yo creo que ese fue el despertar amargo después del día de la elección, a los partidos jóvenes, a los que creían que iban a ganar en primera vuelta, a los que dijeron que en los 30 años eran puro ruido, digamos, no habían significado nada, descubrir que la derecha existe, que la derecha no quiere cambiar la Constitución, que es poderosa y que generacionalmente no son ni más valientes, ni más decididos, ni más inteligentes que los que han actuado, actuaron en la primera transición, es clave para desarrollar una estrategia más coherente en esta segunda transición de la nueva Constitución, ¿no? Ese más o menos podría sintetizar... Mira, Humberto, tú eres una persona que ya tiene harto recorrido, fuiste alguna vez cabro joven en la universidad, estaba dictadura, pero ya eres una persona que tiene un buen recorrido. ¿Qué tanto sientes tú que hay votos en los partidos tradicionales? Te lo pregunto por la democracia cristiana, que más que rechazar ideas, rechazan edad, rechazan falta de experiencia, falta de juventud, o sea, falta de... bueno, de experiencia, falta de años, y que miran y dicen una persona que tiene menos de 40 años no puede gobernar. Sí, yo creo que puede haber algo de eso. A mí me da la impresión de que, más que en los partidos, el rechazo que ocurre en la sociedad chilena tiene que ver con la sensación de inseguridad que se produjo después del estallido y claramente los excesos, el vandalismo, la delincuencia, digamos, se la asocian, digamos, a los jóvenes, genéricamente, cosa que no es directamente proporcional, y que es la inseguridad que promovió el jacobinismo post-estallido, ¿no? Una especie de triunfalismo, de que aquí es factible cambiarlo todo. Uno lo ve en los campos universitarios, incluso. Y claro, se le asocia, y no me refiero a los militantes más viejos, sino que se le asocia como opinión pública a las candidaturas más jóvenes, que precisamente también troncaron con ese discurso. Y eso constituye un error que yo creo que a estas alturas también es maduración generacional mutua, digamos, los más viejitos y los más jóvenes, de que otras cosas con guitarra, ¿no es cierto?, le dirían los viejos a los más jóvenes, lo que decía yo en mi intervención anterior, digamos. Bueno, ahí está la derecha, ustedes no son más valientes, ni más sabios, ni más profundos en el cambio. Incluso todavía tendrán que enfrentar los problemas de la corrupción. O sea, vamos a ver ahora que se lo intenten comprar cuando son diputados, son senadores, el cañonazo de cuatro millones, ¿cuánto lo van a resistir, digamos? Porque hay un tema también de solidez, también hay un tema moral más allá de la crisis sistémica de la corrupción. Y obviamente yo creo que en la sociedad chilena hay un temor a los cambios valóricos también que se están produciendo. Los sectores más conservadores ven con horror todos los temas referidos, digamos, a las minorías, así como hay un gran movimiento de liberación para que haya un reconocimiento. Hay en los sectores más conservadores de nuestra sociedad, pero fundamentalmente lo más grave de todo es el miedo a la violencia, que tiene un caldo de cultivo anterior en la delincuencia, y que de alguna forma fue, bueno, el gran recurso que utilizó Cass para tener un resurgido, supuestamente ser el que tiene la varita mágica para poner orden en el país, digamos. Pero todos sabemos que ese es un discurso superficial, pero a mucha gente le llega. Sí, yo creo que eso de todas maneras ahora, ahí tú diste una cosa que perfectamente clara, hay simultáneamente situaciones de tensión etaria, digamos, pero simultáneamente acompañadas de cosas específicas, digamos, desde el matrimonio igualitario, todas las cosas valóricas, las cosas socioculturales. Exactamente, bueno, ese tipo de cosas, ¿cómo lo asimilan los partidos que, bueno, la época cristiana ya no es el partido que tenía como referencia central, si tú quieres, a la Iglesia Católica en algún momento dado, pero tiene una trayectoria en ese sentido. Bueno, yo soy partidario de recuperar un poco, a mí me gustan mucho las cosas que está planteando el Pablo Francisco en materia, por ejemplo, leía hace un poquito, justo antes de la entrevista estaba leyendo el discurso que se preguntó sobre el tema de la migración, llamando a los países a acoger a los migrantes, a hacer la acción solidaria para evitar las mortandades y la mayor violencia que eso va a provocar, y además diciéndole que hay que hacer eso para conservar lo civilizado. No, por cierto, yo creo que ahí hay un tema valórico profundo y la de ser de que era recuperar eso. Hay gente que dice que hay que cambiar de nombre y sacarle cristiano, yo creo que eso sería hacer otro partido socialdemócrata, no tiene sentido. Mira, ¿qué te quiero plantear con esto? Yo creo que hay que dar un cauce a las tensiones de un cambio sociocultural tan acelerado como el que tenemos. Te voy a decir algo, por ejemplo, yo me la jugaría derechamente porque temas como aborto, matrimonio igualitario, por ejemplo, fueron efectivamente plebiscitados. Nosotros, la institución del plebiscito, porque además corresponden en muchos casos a moral individual y hay elementos de moral social que son muy relevantes y políticas públicas bastante exiguas sobre la materia, ¿no? Salvo en el caso del aborto que implicaría una reforma más importante de lo que es sanitario. Pero apuntan, digamos, a los temas de conciencia. Yo creo que una sociedad tiene derecho a decidir, una comunidad tiene derecho a decidir democráticamente, mire, estamos con el aborto y 10 años puede estar con el aborto y después también tiene derecho a decir, no, mire, no nos gustó el aborto, fue muy atroz, lo cambiamos. Y por lo tanto, yo creo que el convertir las temáticas valóricas en el foco del debate político hace perder la sustancia de qué es lo central de lo político y en este caso la crisis de una estrategia de desarrollo de derechos económicos sociales que son fundamentales. Creo que hay una especie de retroalimentación perversa del debate político entre una izquierda liberal y una derecha que defiende el modelo económico y prefieren discutir otras cosas. Yo estoy seguro que a muchos de los grandes empresarios le importa un raro el aborto o el machinismo social. Sí, puede ser. Ahora, tú mencionaste en un momento dado de esta conversación al principio algunas de las votaciones que habían tenido militantes de la democracia cristiana en el Congreso que la gente había considerado que no eran lo suficientemente rotundas. independientemente de que cada cual tenga la posibilidad de votar de acuerdo a sus convicciones o sus principios me imagino que los partidos tienen algún tipo de criterio al respecto. Yo creo que los partidos debieran recuperar la posibilidad de ordenar a sus bancadas parlamentarias porque para eso están, para representar grandes corrientes. Pero lo que tenemos legalmente hoy día se debe ser respetado y yo lo respeto. Pero es el mecanismo que por lo menos en el caso de la democracia cristiana yo creo que cada partido haga su propia autocrítica pero hemos visto bancadas en todos lados que se han salido los militantes se salen después de ser electos parlamentarios y los partidos pierden la representación que tenían. En el caso de la democracia cristiana no es aceptable, no es posible una conducción política de un partido político si en cada una de las votaciones siete parlamentarios votan por un lado o para el otro o incluso te diría yo recordemos la última votación de la senadora Goethe en materia de del cuarto retiro cuando había una oposición bastante estructurada que incluía no solo a la mayoría de la bancada a la mayoría de los partidos sino que además a la propia candidata presidencial yo creo que eso fue lamentable y eso desperfila a los partidos los destruye los partidos dejan de cumplir su función es por eso que ahora en este caso en el caso de una decisión presidencial el tribunal supremo expulsa a un militante eso no se puede hacer con los parlamentarios pero ha llevado a la feudalización de los partidos los partidos son casi partidos distintos dependiendo de la región o del tipo de orientaciones que tenga el parlamentario correspondiente eso no puede ser eso es parte de la crisis de representación eso lleva a la peor enfermedad que es el independentismo y destruye la posibilidad de canalizar lo que decía yo la demanda de la ciudadanía convertirla de operacionalizarla de liberarla para que se convierta en propuesta o proyecto político y eso precisamente es lo que provoca la marginación el que la gente no vote no crea no se sienta representado y también que los grandes grupos económicos terminen contando una voluntad popular por la idea de comprar la voluntad de los parlamentarios hay otra hay otra relación que estamos viéndola probablemente en esta segunda vuelta Humberto Buroto y que tiene que ver con mira lo de plantear en términos bien directos los partidos clásicos llamémoslo así los partidos de la concertación los partidos de lo que era Chile Vamos digamos originalmente quedaron fuera de la presidencial con candidaturas pero pero son determinantes los parlamentarios en el congreso no 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 solamente eso ya eso ya pasó ya fueron votados no pero cualquier candidato José Antonio Cast Gabriel Boric donde pise en Chile en Chile el pueblo que pise en Chile lo más probable es que no tenga sede de su partido y tengan que pedir pedir sede y la organización se las hace cuando van de visita se las hacen los otros partidos porque eso sí que no ha cambiado hay todavía una sede de la democracia cristiana en prácticamente de Arica Punta Arena y de y también del partido renovación nacional o de la UDI o del socialista ¿no es cierto? Sí son los partidos organizados históricamente y eso eso implica además sobre todo hacia el mundo de las regiones es muy significativo las diferencias de votaciones en el mundo de las regiones y lo que ha pasado también en la región metropolitana tienen dinámicas también cada vez más importantes que hablando de una descentralización mayor y por eso también la emergencia de posiciones regionalistas es muy importante yo creo que estamos viviendo un cambio en el sistema político y hay que asegurar que ese cambio apunte a una profundización democrática y tengo la impresión de que inevitablemente las grandes corrientes filosófico-políticas resurgen orgánicamente en otras palabras lo que uno plantea hacia el interior del partido reconstruir el cuerpo nacional de la democracia cristiana y el alma popular de la democracia cristiana es una tarea que va a cumplirse va a avanzarse sigue creciendo y conquista nuevas generaciones a mí me preocupa mucho eso digamos que las nuevas generaciones que se acercan a la ADC son militantes o personas contraculturales muy críticos del individualismo hegemónico que vive la sociedad actual precisamente capaces de ir a contracorriente de las tendencias entre comillas de moda que son simples que son más burdas más volátiles también y poder poner el foco en los grandes temas en el fondo la justicia social por ejemplo un tema lenguaje de los años 30 pero que hoy día se traduce en dignidad en el trabajo respeto salario justo condiciones laborales adecuadas salud para los trabajadores en un país que ha crecido tanto eso no se ha traducido en equidad para el mundo del trabajo es una tarea gigantesca si tu hablaste del parlamento y el parlamento quedó básicamente miti miti lo que lo que es bien interesante porque todas las promesas que están haciendo los candidatos sobre lo que van a hacer de alguna manera tienen como dificultad máxima que no cuentan con mayoría en el parlamento y que necesariamente tienen que cruzar al otro lado de de la cuadra para ir a buscar votos de los adversarios hay que entrar a ponerse dialogante claro mira precisamente las exposiciones que comenzaron eran como las más camino propistas o más más fuertes yo tengo la razón nosotros equivocamos y eso es una eso tiene un beneficio no es cierto al decir que Piñera es blandengue no es capaz de poner orden él adquiere votos la seguridad la certeza la gente de Frente Amplio cuando dicen no mire la concertación no cambió nada 30 años también ellos podrían no ser los de la concertación no quisieron no pudieron no fueron capaces eso te da una suerte de liderazgo el problema es que cuando la amarga realidad cuenta los votos y no tiene los votos para hacer ni las cosas que planteaste seamos claros acá en la elección presidencial esta es la elección con mayor dispersión que hemos tenido en muchísimos años Allende sacó mayor proporción de votos que la que saca el que ganó la primera vuelta acá que el señor Codis casi un 10% más y Allende era un gobierno de minoría claramente entonces este es un baño de humildad yo creo que el resultado electoral es un baño de humildad para los que ganaron y un baño de rehumildad para los que perdimos más de los que quedamos fuera y yo creo que esto es una señal muy interesante muy interesante que va a obligar a un cambio de lo que fueron las tendencias que vivimos en esta elección presidencial yo espero que en el caso de la derecha efectivamente se fortalezcan las posiciones democráticas de la derecha es muy grave esto de que tengamos una alternativa tan fácil de descartar por ser de otra derecha que dice que admira Pinochet ayer cambió lo de privatizar Codelco pero hasta hace dos días iba a privatizar Codelco y tenemos un desafío más grande con los elementos emergentes que carecen de una lógica ideológica o un proyecto país y corresponden más bien a formas de descontento o de oportunismo político que también se han dado en este proceso y que son bien significativas soy esperanzado estás esperanzado Humberto todavía brilla el sol sin duda todavía brilla el sol y se acercan las primeras agresiones oye Humberto que te vaya muy bien Humberto Buroto vicepresidente de la democracia cristiana gracias por el contacto que te vaya bien gracias a ti Fernando chao chao a todos ustedes cuídense nos encontramos pasado mañana porque mañana es feriado fruto largo chau combinación clavra opinión y análisis de las noticias de la jornada quédate con nosotros